Llega tu recuerdo, tu oro vecino Vuelve en el otoño atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te busco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vartigo final De un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad sin para qué Llovía y te ofrecí El último café El último café Recuerdo tu desdén, te busco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar Y de hiel, lo mismo que el café Que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un rencor sin por qué Y así con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad sin para qué Yo vi y te ofrecí el último café Yo vi y te ofrecí el último café Yo vi y te ofrecí el último café